Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en el video de hoy voy a estar hablando sobre un tema muy complejo que se avecina para el país que puede llegar a suceder a fin de año y es una posible crisis social que ojalá obviamente que no suceda pero que como vamos a estar viendo se está dando al escenario ideal para que esto pase La ayuda del gobierno denominada IFE que fue otorgada para la gente que se había quedado sin trabajo que no tenía como llegar a fin de mes, que no tenía como comer el gobierno ha decidido cortarla llegando como vamos a ver después en una noticia muy reciente el ministro de economía a decir que no era un momento para seguir dando más planes, más IFE, más ayudas del estado cuando justamente la realidad empírica demuestra lo contrario sigue habiendo muchísima gente que no puede trabajar sigue habiendo muchísima gente que perdió su trabajo, que perdió capaz su negocio y que es una situación muy crítica cuando se nos avecinan fechas tan complejas justamente como navidad y año nuevo, que históricamente son problemáticas así que esto la verdad es que no pinta nada bien y es de lo que voy a estar hablando en este video pero bueno antes de empezar no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video bueno como les decía al principio, realmente es súper complejo este tema esperemos que no pase nada pero esto puede realmente terminar muy mal estamos más o menos a un mes y medio de navidad y sigue habiendo gente que está desamparada, que está capaz en la calle, que no tiene un ingreso que no tiene forma de sustentar a su familia y esta ayuda del gobierno, como vamos a estar viendo en instantes ha sido cancelada, no se van a seguir dando que además, para los que sean otros países esto equivalía a 10.000 pesos argentinos que son más o menos al cambio de hoy unos 58 dólares que claramente nos guste o no, era una miseria nadie puede vivir con eso y nadie puede haber podido sustentar su vida y su familia durante tantos meses de pandemia teniendo la cuarentena más larga del mundo con un monto que equivale básicamente a lo que uno necesita para comprarse un par de zapatillas o sea, es inviable y ahora encima se le va a sacar este dinero a la gente que repito, es una miseria argumentando de parte del gobierno que no hay dinero para hacer esto o sea, no hay dinero para darle tan poco dinero a la gente pero como vamos a estar viendo, sí hay para aumentar ministerios poner más gente en la política o no hacer ni siquiera un mínimo gesto de bajarse aunque sea un pequeño porcentaje la gente que está en la política lo cual claramente solucionaría algún problema como este y esto va a generar sin lugar a dudas tensión y una crisis social se está avecinando algo que puede ser muy terrible miren como vemos en esta noticia que dice que es narismo sin plata el gobierno confirmó que no se renovará el IFE para los que se quedaron sin ingresos debido a la cuarentena y de acá se desprenden dos cosas muy críticas muy importantes que son lo que pueden desencadenar en estos grandes problemas el primero es que se va a cortar esta ayuda como decía, en una situación en la cual la gente no tiene para comer todavía no tiene trabajo están en una situación súper complicada y con lo que estamos viendo que está sucediendo en países por ejemplo como Europa que está viniendo una segunda ola de contagios entonces imaginemos que se llegue acá en cualquier momento que va a pasar seguramente esta segunda ola esta vez encontraría a la gente sin la ayuda, sin dinero, sin absolutamente nada y con muchísimos más contagios que va a hacer que vuelva a repetirse lo mismo que vivimos hace unos meses entonces esto obviamente augura un desenlace nefasto y el otro tema que es súper complejo algo muy cultural, algo que está muy metido en la cabeza de la gente es que todos los años suele acumularse tensión social cercano a las fechas de navidad al fin de año esto pareciera ser que es algo cultural que es algo que todo el mundo lo sabe todo el mundo lo habla de hecho estos últimos días estuve viendo en las noticias o en programas nacionales de expertos, de analistas que estaban hablando de que esto es algo que ya se está hablando esto es algo que está en el inconsciente de la gente esta tensión a medida que se acerca a fin de año sabiendo que este es un año muy distinto que este es un año muy particular y que ha sido un año terrible realmente y siempre en noviembre para los que no sean de Argentina aproximadamente cuando falta más o menos esto unas semanas para que se acabe el año después del 2001 de lo que sucedió en el país que siempre está esta posibilidad de que algo pase la gente está con ansiedad la gente está pensando de que bueno algo puede suceder de parte de toda la gente que capaz no tiene para comer no tiene para llegar a fin de mes si uno analiza lo que pasó en el 2001 hubo saqueos, hubo destrucción, hubo de todo ha sucedido nuevamente en algunos lugares durante los últimos 20 años y como decía es algo que la gente lo habla es algo cultural que ya está metido en el inconsciente de la gente que llegan estas fechas y todos empiezan a hablar bueno habrá alguna crisis, pasará algo y algo que hay que agregar acá es que si ha habido en estos últimos 20 años un año muy particular que realmente es un cóctel explosivo se lo mire por donde se lo mire es sin lugar a dudas este esto es algo que no se veía hace décadas este año va a ser terrible realmente hay gente que no puede hacer nada para llevar alimento a su familia de hecho imagínense la crisis que se está viviendo que hasta se está ofreciendo por ejemplo la posibilidad de comprar pan dulce para año nuevo en cuotas como alguien va a comprar un comestible algo que se supone que es para compartir con tu familia y que en una noche desaparece que en cualquier país normal vale nada y nadie se preocupa por eso que lo tengan que pagar en cuotas pero en Argentina se está dando la posibilidad de pagar un pan dulce en cuotas imagínense lo difícil que está llegar a fin de mes para que sucedan este tipo de cosas y esto lo único que está haciendo es que crezca la tensión social que más gente esté preocupada preocupada, enojada que no entienda cómo van a hacer para financiarse de acá al resto de su vida si no están ni siquiera pudiendo llegar a fin de año y por eso imagínense esto a vísperas de que se venga la navidad falta muy poco, el año nuevo el gobierno decide cortar la ayuda social que como veíamos al principio es mínima pero aunque sea era algo ayudaba para aliviar la situación de muchas familias para colmo habría que agregar otro dato súper importante o sea estamos cada vez sumando más cosas que como veíamos en el video de ayer la inflación del último mes fue la más alta del año casi un 4% incluso si vieron ese video mencionaba cómo hay productos que se hizo relevamiento si por ejemplo los tomates subieron un 50% imagínense, repito la ayuda casi nula que se daba de parte del gobierno que era 59 dólares cómo van a poder ahora comprar tomates si subieron tanto en un mes y si encima les vas a sacar esos 59 dólares cómo van a poder comprar, no sé aceite, harina, azúcar la verdad es que pareciera ser algo imposible y ni hablar de toda la presión que genera navidad capaz de los regalos de las comidas que alguien quiera hacer se van a juntar las familias la verdad es que se augura algo muy muy complejo para el país ojalá que no suceda claramente nadie quiere que suceda esto pero me parece que con las medidas que se están tomando lo único que están haciendo es tirarle nafta al fuego como decía casi un 4% subió la inflación en el último mes es insostenible teniendo en cuenta como decía en el video de ayer que hay países como Chile o Perú que esa inflación que Argentina tuvo en un mes la tienen en un año o países en el mundo que requieren años y años para tener la inflación que en Argentina se generó en un mes y con los precios congelados o sea es todo una aberración o sea resumiendo a fin de año vamos a tener el dólar seguramente por las nubes había bajado hace unos días ya volvió a subir y está de nuevo cercano a las nubes una inflación histórica que capaz desconozco cómo va a cerrar en noviembre pero capaz sea peor todavía que la que cerró de octubre y después de nuevo diciembre los jubilados si vieron uno de los últimos videos que subí que los van a ajustar también las ayudas sociales que las están sacando la escalada de precios de todos los productos y servicios y no solo eso sino que además muchos de los controles de precios referidos a algunos servicios a partir de los primeros meses del año que viene van a ser eliminados de parte del gobierno o sea que la gente va a tener cada vez menos plata y va a tener que pagar cada vez más para obtener cosas que son indispensables como la luz el gas o sea si agarramos todo este cóctel nos damos cuenta que lo que se viene es muy complejo cada vez más complejo y que realmente no pareciera ser que se está de parte de la estrategia del gobierno ayudando a aliviar esto por el contrario pareciera ser que fuera agarraran y tiraran litros y litros de nafta al fuego miren por ejemplo para que se entienda esto de la relación que hay la relación que hay con el gobierno referido a los problemas como se están acrecentando Martín Guzmán ministro de economía hoy no es el momento de un IFE 4 dice acá en la nota el titular del palacio de hacienda apuntó a la estabilidad de la economía en medio de la pandemia al ser consultado por un cuarto pago del ingreso familiar de emergencia y dijo hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad si claramente hay que proteger la actividad y claramente habría que haber buscado otras soluciones pero pongámonos un segundo en la piel de alguien que estaba viviendo capaz en una villa que con suerte llega a fin de mes que ahora se acaba de enterar que faltando muy pocas semanas para fin de año les van a sacar su ayuda social que capaz con eso si bien no servía para vivir si ayudaba a solucionar muchos problemas capaz por ejemplo de comida y ahora viene el ministro de economía a decirles como desde la nota hoy no es el momento de un IFE o sea hoy no es el momento de una ayuda por eso me parece que más allá de que haya dinero o no para pagar esto la verdad es que no solamente está mal la medida sino que también está mal el mensaje repito imagínense una persona que casi no puede comer que venga alguien trajeado que seguramente tiene un buen auto que vive en un buen departamento que le sobra dinero el sueldo que debe tener este hombre debe ser un múltiplo muy grande de lo que tiene por ejemplo alguien en una villa y les viene a decir que no es el momento para darles dinero cuando él está cobrando capaz una cantidad como decía antes muchísimo más grande que esta gente sin lugar a dudas son cosas que generan tensión mensajes innecesarios mensajes que obviamente cargan muy profundo en el inconsciente de la gente y que siente que se están burlando que los están estafando porque también hay muchas personas que capaz que piensan que los que reciben estas ayudas es gente que no hace nada que son vagos que son flojos y no necesariamente tiene que ser así hay mucha gente que se quedó sin trabajo que los echaron que empresas cerraron por culpa de las decisiones del gobierno y con esto podían vivir emprendedores que se quedaron en la calle que tenían algún negocio de lo que sea y no estuvieron cobrando durante muchos meses y con esto aunque sea podían un poco paliar sus problemas entonces realmente me parece indignante hasta burlesco que venga el ministro de economía a decir que no es el momento porque les pintó mientras además que eso es lo importante se ha gastado y desperdiciado dinero durante estos meses a lo loco primero obviamente con esta cuarentena inútil y extensa pero después por eso me parece indignante que por ejemplo el gobierno creó nuevos ministerios ampliaron el gobierno a lo loco cada vez hay más empleados públicos cada vez hay más gente que está mantenida por todos si le ofreció por ejemplo a gente que estuvo tomando terrenos un monto que equivalía a cinco veces esta ayuda del estado que se le va a quitar a la gente o sea gente que no solo no estaba ayudando a la sociedad sino que estaba perjudicando al resto tomando terrenos privados entonces claramente es indignante y claramente es ilógico porque puede ser que para uno que repito capaz si era una persona que trabajaba y se esforzaba y se quedó sin dinero ahora le dicen que no le van a ayudar más y de hecho fue culpa del gobierno seguramente que se quedara esa persona sin dinero porque capaz por las medidas del gobierno hicieron cerrar su empresa hicieron cerrar su negocio su local donde trabajaba o si era autónomo y mientras ve también como a otra gente por ir a tomar un terreno lo cual está en contra de todas las leyes les iban a dar una ayuda es como que hay un mensaje que es conflictivo y que realmente no es bueno y repito alguien de traje que vive muy muy bien le venga a decir a esta gente que no es el momento para darles una ayuda es realmente indignante es algo que genera tensión y que cada vez la gente está más enojada con esta situación para colmo como si fuera poca la tensión que se está generando con todo esto también esto responde al ajuste que está viniendo a pedir el fondo monetario internacional el FMI en Argentina entonces también es un mensaje extraño porque al gobierno anterior se le machacó que el FMI hizo lo que quiso con el país fue quien prácticamente decidía todo y ahora pareciera ser que justamente el gobierno actual está castigando a sus votantes y está privilegiando lo que le piden el FMI en vez de validar más lo que necesita su gente ya vimos cómo ajustaron con los jubilados ahora estamos viendo cómo están a punto de ajustar con la gente que necesitaba esta ayuda social por la cuarentena y repito nunca hay un ajuste en los políticos nunca hubo ni siquiera la mínima ayuda de cualquiera de los que están en el gobierno que hubiera dicho bueno nos bajamos un 1, un 2, un 3% aunque sea llamémoslo un gesto que dejaban algo sacrificaban algo pero esto no sucedió y encima como cierre tampoco que se está hablando de generar nuevos puestos de trabajo porque no solamente van a dejar a esta gente en la calle o sea sin ayuda sino que además no se están generando nuevas opciones para que tengan nuevos puestos de trabajo nuevas empresas nuevas industrias que puedan si bien no les van a dar entonces la ayuda que puedan ser absorbidos y que entonces puedan tener algún trabajo que de hecho es lo ideal un trabajo digno no dar planes pero bueno me gustaría saber su opinión que me dejen en los comentarios los que sean de Argentina si consideran que realmente se puede venir algo pesado para fin de año con toda esta crisis social que se está fomentando y los que sean de otros países también me gustaría que dejen en los comentarios qué es lo que opinan de sus países respectivos si hay algo que pueda generar algún tipo de tensión he visto que muchos países de Latinoamérica justamente en el último tiempo han tenido muchas revoluciones fuertes y si creen que a fin de año podría también pasar algo similar a lo que podría llegar a pasar en Argentina pero bueno si les gustó el video los invito a darle like me gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribirse acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video yo soy Cris y esto es Mate con Mota hasta la próxima chau